hola qué tal amigos nosotros somos la mexicana sonora uruguay los saludamos desde pueblo de méxico los invitamos a ver nuestro videoclip tenía una vida aquí en puerto latino internacional de igual manera saludamos a nuestro gran amigo luis álaga y a todos los televidentes de europa y el caribe recuerden somos la mexicana sonora uruguay para el mundo gracias muchísimas gracias eso es como dicen ellos la mexicana sonora uruguay sí señor desde puebla méxico gracias 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 saben que nuestro programa también se ve en ciudad de méxico por ello recibimos estos artistas valiosísimos artistas en nuestro programa puerto latino internacional un saludo a todos un saludo fuerte un abrazo un abrazo cariñoso desde aruba curazao bonaire san martín por supuesto toda colombia y holanda así que con la mexicana sonora uruguay tenía una vida mis amables a disfrutar y ya tenía una vida triste y vacía no me alcanzaba ni para soñar Solo se oían monotonías, tus cantos tristos que dejaste en la ciudad Noches oscuras, mil pesadillas, como fantasmas que siniestran crueldad Sufrí desprecios, traición y heridas, por quien yo menos lo podía imaginar Y ya mil veces yo me aguantaba, por no perderla me las tuve que tragar Y hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás Jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Y hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás Jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Tenía una vida triste y vacía No me alcanzaba, ni para soñar Solo se oían monotonías, tus cantos tristos que dejaste en la ciudad Noches oscuras, mil pesadillas, como fantasmas que siniestran crueldad Sufrí desprecios, traición y heridas, por quien yo menos lo podía imaginar Y ya mil veces yo me aguantaba, por no perderla me las tuve que tragar Y hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás Jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Y hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás Jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Jugaste con mi amor, mi confianza y mi amor Jugaste con mi amor, mi confianza y mi amor Jugaste con mi amor, mi confianza y mi amor